¡Que hubo Dagones! Aquí Yacha comentándole, sean bienvenidos a un capítulo más de Aventuras de Yacha. Pues en el capítulo de hoy voy a poner esta cámara aquí con mi traje rojo-rosado, que no sé por qué me quedará de esta manera. He estado intentando modificar lo que sería el aura de encantamientos, pero pues he tenido algunos fallos con esta partida porque por alguna razón, motivo o circunstancia, pues simplemente me ha quedado ese rosadito fastidioso que pasa de vez en cuando y la verdad me molesta un montón, ¿ok? Pero pues he querido ponerla algo rojo, pero no he podido pues. Pero ya la armadura al fondo pues se ve con el toque rojo, ¿no? Bueno, entre otras de las cosas que quería comentarles pues era que desde hace mucho ya no he podido subir videos a YouTube. Ahorita me estoy pues recuperando de esa gran falta. Y es debido a que tenía problemas con mi internet en casa y no había podido hacer ningún tipo de video en los días pasados. Pero ya a partir de hoy debería ya yo estar recuperando todo ese tiempo perdido con algunos videos y demás. Seguramente los próximos videos que monte después de este ya estén grabados desde hace mucho, ¿ok? Para aprovechar el tiempo antes de que llegara el internet. Una vez que llegara pues ya tener un montón de videos. Como había dicho en el capítulo anterior pues iba a modificar, limpiar esta zona y iba a modificar lo que sería el zoológico, ¿no? Lo he modificado con una pequeña entrada aquí mucho más fácil que las puertas normales. Porque si no las puertas normales me van a quedar muy feo con estas vallas. Y he acomodado un poquito lo que sería la parte de los animales, ¿ok? Preparándome ya para los siguientes que me faltarían, ¿ok? Que serían los de el Twitly, Forex y los otros. Y aquí al final, pues como verán, tengo lo que sería una gran pecera, ¿no? Sí, una gran pecera. Y por aquí un huequito para poner todos los peces que vayamos viendo en el camino. Por ahora... Me disculpa. Por ahora pues había puesto dos mantarrayas. Pero al parecer cuando cambio, cuando meto o cambio la partida que tengo guardada, pues se borran los peces, ¿no? Así que ya veremos qué seguiremos haciendo en esa zona. Si seguiremos igual o no. He estado recogiendo, como verán, algunos puntos de experiencia. Que no los tenía en el capítulo anterior. Y he limpiado esta zona para lo que serían los Tofeos. Ya que he contado que serían como unos 10 jefes los que vamos a destruir, por así llamarlo, en Aventuras de Yacha. Así que tendríamos cuatro por aquí. Cinco, seis, siete y ocho. Y el dragón y el wither, ¿ok? Que harían 10 enemigos en total. Estas puertas pues las iba a quitar, ¿ok? Porque al final me enteré que mientras más puertas tuviera, pues más guardias me iban a salir. Y me he dado cuenta que últimamente el pueblo está repleto de guardias. Y no quiero tantos guardias. Que vamos a quitar todo esto y lo vamos a guardar, ¿ok? Lo que quiero hacer principalmente en el capítulo de hoy es investigar un poco. Vamos a guardar esto aquí. Y investigar un poco sobre algunos de los mods que tengo instalados. Sobre todo lo de las... Este de Esmeralda, ¿ok? Hacer algunas cositas para que ustedes vean y demás. Y por otro lado... Oye, se me olvidó. Quería subir un libro, unos libros. Porque quiero encantarlos para lo que sería la espada. Eso estaría aquí. Ok, vamos a llevarme estos cuatro. Que seguramente no voy a utilizar los cuatro, sino dos. Creo que voy a dormir primero. No quiero zombies fastidiosos. Bien. Otra cosa que hice fue que puse a todo el mundo en la aldea. Dentro de sus respectivas casas. Como verán allá mis nietos están en casa. Encerrados. Porque últimamente había tenido muchísimas bajas en lo que sería todos mis aldeanos. Vamos a quitar esto. No. Lo voy a poner así porque cuando estoy fuera de cámara me es más fácil para cambiar el tiempo. ¿Ok? Y le voy a dar aquí. Bien. Vamos a poner un librito aquí. Tengo decay, feds y protección. El próximo que me salga lo pongo porque si no, imagínense. Voy a estar todo el video buscando un encantamiento que me guste. Para no gastar tantos niveles. Este. Y ahora vamos a ver si sale alguno aquí. Empuje. Caída de pluma. Agudeza. Empuje. Eficiencia. Eficiencia. Debour. Protección. Protección. Agudeza. Tampoco. 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 Golpeo. Listo. Tenemos. Ajá. Tenemos entonces estos dos libros encantados. Golpeo 1 y Vitalidad 2. No. Siento que gasté 38 niveles en nada. Pero bueno. Ya en el capítulo de hoy intentaremos recuperar un poquito esos niveles. ¿Ok? Entonces sacamos la Big Emerald. ¿Ok? Ponemos esto aquí. Esto aquí. Y necesito coste de encantamiento nivel 2. O sea que no puedo encantar nada. Así que vamos a dejar esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a guardar esto aquí. Guardamos esto aquí. Me llevo la manzanita. Mis armas. Chuchuchuchu. Fin. En la mochila que llevo. Comida. Y demás. Más. Sí. Llevo para preparar cualquier cosa. Perfecto. Me voy. Entonces. Como les venía diciendo. En el capítulo de hoy. Pues vamos a investigar un poco más. Algunos de los mods. Vamos. Al Tweedley Forest. A ver qué encontramos de nuevo. Pues marcando. Recuerden que tenemos al Naga. Una zona para investigar. Ok. Una gran fortaleza. Donde está el Lish. Y por allá tenemos a la Hidra. La peligrosa Hidra. Otro de los jefes finales. Así que bueno. Vamos a ir hoy a la zona de investigación. A ver qué podemos obtener. No me traje. Ni trigo. Ni semillas. Ni zanahorias. Nada. Pero hubiera podido traerme todo eso. Y con eso llevarme animalitos. Tenemos una pluma. Del cosito ese. Me voy a llevar la espada una vez cargada. Porque. Posiblemente salgan mosquitos en esta zona. De esos que son súper fastidiosos. Y me dan hambre. Así que bueno. Vamos a ver. Como les decía. Pues he tenido algunos problemas. Con el internet estos días. Y por ende. Perdón. Y por ende. No había podido. Mosquitos. Estúpidos mosquitos. Y por ende. No había podido subir videos. Desde hace. Ya un tiempo. Pero. Como les comenté también. Ya estamos de vuelta. Otra vez. En todas nuestras series. Para continuarlas. Y finalizarlas. Disculpen un momento. Me voy a parar por aquí. Muy bien. Como les decía. Entonces. Ya estamos de vuelta. Para regresar. A nuestras series. Cotidianas. Y demás. Y recuperar. El tiempo perdido. ¿No? Así que. Vamos a ver. Que nos depara. Esta serie. El día de hoy. Pues. Pues principalmente. No preparé mucho. La verdad. Para el día de hoy. Porque. Estoy más que todo. Informando. Aprovechando. Para informar. Que pues. Ya recuperé. El internet. Y pronto. Estaremos ya. En lo que será. La recuperación. De todo esto. ¿Ok? Aquí tenemos. Otro terreno. Del Naga. ¿No? Pero. Tampoco lo veo. O la veo. Mejor dicho. Creo que. Tampoco está. Ok. Pero ahí hay un spawn. No sé. Que será ese spawn. Pero bueno. Lo investigaremos después. Recuerden también. Que pues. Hemos estado. Dando muchas vueltas. Por aquí. Por la zona. Y demás. Investigando. Más que todo. Viendo a ver. Que nos encontramos. En este. Mundo tan. Diferente. Extraño. No sé. Como llamarlo. Buscando las mejores. Soluciones. Y lo mejor. De este mod. Ok. Como les dije ya. Pues. Del mod de esmeralda. Pues. Tenía la idea. De hacerme. Algunas de las cosillas. Del mod. Pero. Como vieron ya. Pues. La mayoría de las cosas. Pues. Se hacen. Con esmeralda. Ok. Normal. O sea. No necesitan. La gran cosa. Solamente hay uno. Que pide. Una. Estrella del inframundo. Cosa que yo. No voy. A ir. A matar al Wider ahorita. Para ir a. Hacer solamente. Eso. Ok. Pero. Ya pues. Podemos. Buscar. En capítulos venideros. A ver que es eso. Esto que será. Que no. No me deja picarlo. Ok. Aquí. Tampoco. Ok. Estas cosas. Nos hacían daño. Las cosas. Nos hacían daño. No me acuerdo. Si. Cuando fue el capítulo. Que lo vimos. Ok. Pero si. Me recuerdo. Que al terminar. Pues se volvían verdes. Ok. Y después de ahí. Pues. No. No podíamos. Seguir avanzando. Ahora. Si esto no me lo deja picar. Pues. Voy a tener que recoger materiales. Y subir. A las malas. Voy a tener que subir. A las malas. Ponemos esto aquí. A las malas. A las malas. Esto aquí. Esto aquí. Y esto aquí. Perfecto. Ahora. Quitamos este. Este. Todo esto. Subimos por aquí. Por aquí. Uy. Muy bien. Por aquí. Y no tengo nada para arriba. Así que. No llego. No llego. Ok. El arbolito. Si me va a ayudar. Uy. Un builder aquí arriba. Ok. Esta zona es. Super extraña. Super mega extraña. Setamos para allá. Bien. Vamos a intentar subirnos aquí. Si es que nos deja. Nos permite. Minecraft. Subimos aquí. Aquí. Esto es lo bueno de la armadura. Que me permite el doble salto. Muy interesante. Vamos a ver por aquí. Me imagino que esta es una zona de. De algún jefe. O algo por el estilo. ¿No? Ok. Ok. Aquí me voy a matar. Uf. Me estoy metiendo. En la boca del lobo. Ok. Por aquí. Por aquí. No. Por aquí no hay salida. Por aquí no hay salida. Por ahí no es. Y toda esta zona continúa. Miren. Pero es que. Miren. Lo inmensa. Que es esta zona. Y no tiene. Fin. Ok. Saltamos aquí. Ok. Luego seguimos por aquí. A ver. A ver. A ver. Que nos podemos encontrar. Recuerden. Recuerden pues. Que si saben ustedes. Que. Es esta zona. De que trata. Si hay algún jefe escondido. O algo por el estilo. Al final de todo esto. Pues. Lo pueden poner. En los comentarios. Uy. Uy. Mmm. 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 Yo creo que voy a recoger. Material. Voy a. A hacer. No. Voy a hacer un corte. Porque. Esto va a ser rápido. De recoger bastante material. Para ver. Si puedo subir. Y ver que hay. Allá arriba. Verlo mucho más fácil. Porque. Así no lo puedo ver. Y voy a estar mucho tiempo. Dándole la vuelta. Y demás. Porque. Miren. Es que. O sea. Miren el minimapa. Eso es. Inmenso. O sea. Eso. Prácticamente. Es como si hubiera una frontera. O algo por el estilo. ¿No? Bueno. Me la voy a jugar. En grande. Pero. Uy. Un pozo. Vamos a ver. Ehh. No pareciera que hubiera nada. Vamos a ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí también dice que hay. Por aquí también. Uh. Una casa. Y con un spawn. ¿Un spawn de qué? ¿Qué es eso? Como duidas. Creo que estas son las famosas duidas. Y una chimenea. Escuché un golpe. Pero no veo nada. Interesante. ¿Y estas duidas que no salen? Si no salen. Punto de experiencia para mí. Perfecto. Vamos a ver. Entonces. Por allá. Como que hay otra edificación. Ah no. No es otra edificación. Son los cositos estos. Su. Su abuela. Que cosa más. Extraña. De esta edificación. Vamos a ver. Vamos a bajar. A ver. Si vemos algo. Extraño por aquí. Pa pa pa. Chuchu chú. No estamos dando la vuelta. Todo esto. Y no veo. Nada. Que me llame. La atención. Ustedes saben que así es Minecraft. Hay que investigar. Hay que darle la vuelta. Hay que revisarlo todo. A detalle. A ver que es lo que. Podemos encontrar. Que nos de. Algo interesante. Para capítulos. Venideros. Porque ya a partir de los. Siguientes capítulos. ¿Qué es eso? A un conejo. A partir de los siguientes capítulos. Pues. Como les digo. O sea. Ya estaba todo preparado. Para que. Todos estos capítulos. Ya. A partir de. Este capítulo. Más que todo. El que estoy grabando hoy. Pues. Ya fuera más que todo. De peleas. Y cuestiones así. Esto que es. Muchpatch. Madera de selva. Pero. Pues. Como ya les comenté. Debido a los problemas que tuve. Con el internet. Y demás. No había podido. Realizar ninguna grabación. Pero. A partir. Como ya. Pues. Estamos. Estamos. Recuperando todo el tiempo. Y lo demás. Vamos a. Dedicarnos. A recuperar el tiempo. Y a grabar. Ya de por sí. Lo que serían peleas. Y cuestiones así. ¿Ok? Principalmente. Con. Contra los jefes. ¿Ok? Ya los tengo. Definidos. Que son 10 jefes. ¿Ok? Pero. De todas formas. A medida que vayamos. Llegando a los capítulos. Yo les iré. Haciendo. Una. Memory cuenta. De todos los jefes. Que tengamos. Dentro de aventuras de yacha. Para que ustedes sepan. Cuando. Vamos a ir. A pelear. Con cada uno de ellos. En esta zona. Pues. No veo nada interesante. Veo una. Extraña. Estructura. Por allá. No veo nada por allá. Por allá veo. Como una casita otra vez. Creo que esa es la casa. De la ruida otra vez. Y por allá arriba. Pues. No veo nada. ¿No? Creo que. Al final de cuentas. En esta zona. Pues. No hay nada. De todas formas. Pues. Fuera de cámara. Haremos una vueltica. Muy bien. Después de. Como una hora bajando. Y haber perdido. Lo que sería. Mi. Pala. Me voy a hacer. Otra. Ah no. Aquí tengo una. Aunque ya está a punto de acabarse también. Pero. Lo importante es. Tener la pala. Vamos a seguir investigando. Esta zona. Entonces. Por aquí. Tendríamos. Lo que parece. La casa. De una ruida. De otra. Mejor dicho. Ahí está. Vamos a ver. Que hay por aquí. Otro. Spawn. Si me meto. No. Me quemo. No se metan. Pensé que hacía algo. No sé. Pero bueno. Ya. Se terminó de quemar. Muy bien. Vamos a seguir investigando entonces. A ver. A ver. Que tenemos por aquí. Hoy no puse el 2.0. Porque. Como ya les comenté. Principalmente quería comentarles. Las cosas. Las razones. El por qué. No había. Pues. No había subido más capítulos. Ok. Más series. Ni nada por el estilo. Y. No tenía. Mucho interés. En poner el 2.0. Simplemente para eso. ¿No? Pero. Para los capítulos. De las batallas. Y todo lo demás. Ténganlo por seguro. Que va a estar. Ok. Tenemos la edificación. Es extraña. Ahí arriba. Pero. No veo. Nada del otro mundo. Uah. Sí. Tengo algo de lag. Ok. Tengo lámparas. Por aquí arriba. No sé para. No sé bien. Para qué pueden servirnos. Bien. Si también hay algunos cortes. Que estoy tosiendo. Y obviamente no quiero que. Llenarlos de saliva. Ok. Pero. No estoy haciendo nada. Extraño. Simplemente que no. No quiero que estén escuchando. Cada rato como toso. Ni nada por el estilo. O estornudo. Mejor dicho. Vamos a ir por aquí. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Me caigo. Uuuh. Y esta zona está llena. De flores. 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 Y muchos colores. ¿Esto qué es? Mushcolumn. ¿Y para qué me sirve? Mushcolumn. No me dice. Perfecto. No me dice. Mushcolumn. ¿Para qué me sirve? En la chura. Bueno. Bueno. Ya sabote el video. Entonces. Vamos a continuar por esta zona. Porque la verdad no veo nada interesante. Si no. Pues me iré a casa. A abrazar. Y querer a mi mujer. Un árbol extraño. Aquí. Tenemos esto. Bueno. Como ya les había contado. En capítulos pasados. Me cambié la armadura de diamante. Por una armadura de esmeralda. ¿Ok? Que le he cambiado el color. A rojo. Y pues como les comenté ahorita. Tengo el problema de que. Le quise cambiar. El color del encantamiento. Y no me ha permitido. Sino ponérmelo. Así todo este año. Pero. Del resto. Pues. Si lo he querido cambiar. Pero. No me ha dejado. No se. Pero más que todo. Por. Por. Dejarlo así. Por ponerlo más bonito. ¿No? Porque la verdad. Me llama mucho la atención el rojo. Y pues. Dije nada. Lo voy a poner así. Pero. Al final de cuentas. Pues. Hemos encontrado. Otra fortaleza. Y. No se. No se como. Ya solucionando. Pues. Simplemente. Es algo que me pasa. En esta partida. ¿No? En esta partida. Pues. No me deja. Modificando el color. ¿Ok? Y. La verdad. No se ya. Que hacer. Pero. Ya veré. Si para capítulos venideros. Sigo. Con la misma armadura. O no. Pero. Como les dije. Pues. Lo importante. Es que cubra. ¿No? No importa el color. No importa la cosa. Pero. Si importa. Pues. Que cubra bastante. Como lo hace. Por si ya la armadura. Que con ella. Pues. Vamos a poder enfrentarnos. A todos los enemigos. De. Este. Y el mundo normal. De minecraft. Para poder vencer. A todos. Y cada uno. De ellos. Chuchuchuchuchu. ¿Ok? Y. El principal. Que vamos a buscar. Pues. Los principales. Que vamos a buscar. Van a ser. Más que todo. Los del mundo. Del dulce. ¿Ok? ¿Por qué? El del mundo del dulce. Bueno. Porque. Son como que. Más sencillos de buscar. Y más sencillos de matar. Cualquier cosa. Pues. Estaremos. No sé por qué me meto aquí. Pero. Siempre aquí hay. Como. Cofres y demás. Sería bueno ver. Si alguno de ellos. Hay algo interesante. Si es que no me matan antes. Porque tengo la mala suerte. De que me meto aquí. Y me matan. Oh. 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 No. 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 No tengo flechas. No tengo arte. No tengo nada. Me voy. Me voy de aquí. No quiero estar peleando con ellos. Muy bien. Entonces. Como les decía. No quiero estar peleando con ellos. Porque en el video de hoy. Principalmente lo que quería hacer. Era informarles. Pues. De la falta de videos. De la falta de videos que hemos tenido actualmente. Y de la pronta reestructuración de los mismos. Así que. Por ahora. Pues. No quería tampoco hacerlo tan básico. Dando vueltas y demás. Así que. Por eso. Pues. He decidido. Eh. Venir a explorar un poco más la zona. De. Por aquí. A ver que podíamos encontrarnos. Pero como ya pueden ver. Pues. No hemos encontrado. Mmm. O mejor. Me callo. Y sigo. Un mapa. Una papa. Semillas. Pescado. El pescado me interesa. Voy a dejar las semillas. La arena no. Vamos a poner una lamparita aquí. Quitamos esto. Ah. Me está llamando la atención. Que debajo de esto. Pues existan cofres también. Esa parte no la sabía. Seguro que ya no hay más. Solo hay uno. Oro. 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 Ahí no se quita el agua. Ok. Pensé que se iba a quitar el agua. Pero no se quita. Así que vamos a quitar esta agua de aquí. Eh. Perdón. Este oro de aquí. Este oro de aquí. Aquí si hay aire. Aquí. Si hay aire. Quitamos esto. Vamos a botar las flores. Porque necesito el oro. Ok. Aquí no hay más nada. Y aquí tampoco. Pero para acá hay como lava. Y esa lava. Pues. Llama mucho la atención. Entonces vamos a investigar un poco para acá. Antes de cerrar. Pues lo que sería el capítulo. Ah. 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 Cha, 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 cha. Eh. A ver. Las losas. Esto. Las flores. Las losas. Eh. Liver rot. No sé que será. Pero. No sé que será. Pero no lo voy a echar ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que. Nos llevemos muchos más materiales de esta zona. Y pues. Podamos investigarlos sin más. Estas sombras de Minecraft me tienen la vida verde. Cuadritos. Entonces. Bueno. Eh. Me voy a la salida. Sí. Me voy a la salida. Porque aquí estoy viendo que ya no hay nada interesante. Ni siquiera para investigar. Y no voy a estar perdiendo la vida aquí picando como un loco. A pesar de que Minecraft se trata de esto. Sé que. Pues muchos dirán. Eh. Que no estuvo. Un regreso. Como tal. Pero. Es como les estoy diciendo. Simplemente quería notificarles todos los cambios que hemos sufrido. Y todos los cambios que va a sufrir la serie a partir de hoy. Y lo que habíamos pasado. Entonces. Me voy a la salida. Me voy a la salida. Ok. Y aquí. Con esta gallina. Me despido por hoy. Para que. Pues. Disfrute. Del. Episodio de hoy. Si es así. Darle like. Comentar. O compartir. Porque se les agradece un montón el apoyo. Y. Como ya saben. Pues a partir de hoy. Nuestras series regresan. Con todo. Normal. Como siempre. Y. Aventuras de yacha. Pues a partir de este capítulo. Ya vendría. Con puras peleas. El primer enemigo. Que vamos a vencer. Pues lo buscaremos. En el mundo. Del dulce. Pero hasta ahora. No sé si lo tengo que sacar del creativo. O no. Porque. Me he hecho una partida. Aparte. Esto ya es fuera del. Del gameplay. El que ya pues. Quiera irse. Se puede ir. Pero. He hecho una partida. Y me he echado más de dos horas. Buscando. Por todo el mapa. Y la verdad. No he conseguido a ninguno de los. Fulanos jefes. ¿No? De todas maneras. Ese mod. Está como que. En fase beta. No sé. Que fase estará. De ese mod. Que está incompleto. Pues. O sea. Todavía le faltan un montón de cosas. Y los jefes como tal. Algunos ni siquiera tropean cosas. Y demás. Entonces. Lo más probable. Es que pues. Me tome. De. Creativo. Los huevos. Para invocar. A estos jefes. Y vencerlos. Frente a ustedes. Así que. Sin más. Me despido. Chéito.